y dijo y dijo armando así mire hay tigresa quita tu tigre te voy a hacer el salto del diopardo hola sirena mire qué rico lo que trae la felicito perfecto si fíjese que por ahí la deis y me dijo mire me dijo yo quiero jugar me dijo porque yo ya no quiero estar llorando me dijo y me dijo y me dijo y eso que la norma me quitó el sapo medio me tiene sentimental medio dolida entonces yo quiero jugar me dijo así que jugar jugar me jugar me quiero jugar así que la ama con placer y nos vamos a jugar y que quiere jugar le dije yo y me dijo pues mire me dijo ahorita como no puedo jugar me dijo con quien yo quiero jugar me dijo vamos a jugar un juego de una botella medio y como ese juego le dije yo pues mire me dice vamos a poner dos botellas médicos y vamos a jugar en pareja mejor yo quería hacerlo comenzar por mi empresa apoyar de la norma medio así que ya no puedo mire vaya le dije yo entrego en quien quiera hacerlo vos me porque si me habla con quien quiere y boli que yo y me dijo no lo decía con quien quiere y boli y me dijo ella yo quiero hacerlo pero con el chiquitín me dijo porque cogiera ser una buena pareja de baile me dijo entonces le dije yo a vaya le dije yo entonces hacerlo con el chiquitín de armando le digo ajá entonces dice de que hay que poner dos botellas en una mesa y que cada quien lo hace con pareja o sea ella con armando van a retar otra pareja de amor hay que vean ellos a quienes retan y después otra pareja con otra pareja iba a ser que vamos a poner por ejemplo esto una mesa vamos a poner una botella acá y otra acá y tienen que bajar con las manos atrás sin meter sí atrás así como me diste vos con las manos atrás así cabal como que estás esposada pero obviamente no con armando sino que esposada así individual va vos con tus manos atrás y él con sus manos atrás y tienen que bajar agarrar agua con la boca y luego subir a llenar la botella y la pareja que gane que lo haga más rápido tiene va a pasar a otra ronda y así sucesivamente no hasta aquí hay otra dificultad de que si la botella le dan vueltas se cae o algo no la pueden usar con la mano tienen que pararla en la boca si le cae hasta el suelo desde el suelo tienen que parar con la boca y ponerla aquí ve en padeja en padeja en padeja en padeja tiene que tener buena práctica alguna para alguien un poco en ventaja yo le dije que vamos a hacerlo vamos a hacerlo vamos 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 nos presta la mesita vamos a ocupar hasta allá arriba pero si es más bajito que le va a costar más y es más fácil para que se caiga también porque está más margadita digo yo yo digo que ahí está la silla puede ser porque no creo que va a estar tan fácil que estén bajando y subiendo ahí y que va a ser si lleno lo puede hacer si lleno le gusta es que yo le aman aman hola esas meras si está buena sabe de tomar la tira vaya a tomarla tomarla vamos a ver huela no está tan fácil por aquí no es que es que aquí al medio no es que aquí en la fosa a la fosa papá no la pata no la trompa digo yo porque aquí van a quedar con los vientos no te debes hay calmante lo más que lo más que puede salir hay una culebra ya no el agarro también por eso es la dificultad o te puedes tomar dentro de la mamá agua de aquí de la cosa hay que rápido va a ser lo dicho el experimento hoy va a subir aquí por las raíces pero sea sin usar las manos cabal así se puede subir y hoy va a poner un poquito más cerca donde aquí van la bajadita miren aquí no termina la bajada porfa vaya gracias ahora vamos a poner la mesa por ahí en la bajadita el ingeniero hola no pasa nada no tomó todo va a meterse a hablar pues no tomó ya van a calentar yo creo que hay para arriba bañan tú un coste de dos marranos puercos cochinos gente gente de todo la mira por lo que le digo que lo caña de arriba no se lo hizo no lo hiciste 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 se le bajó se le bajó se le bajó se le bajó el brasil se le bajó el brasil es Abby que es el Abby Abby otra sí esta madre me apura la pila hombre si me pude ya le dije hermano aprovechemos es que quiere irme la pelalla ahora ah ahora ahora nos vemos vamos a ver una hora de noche a oda ah ok vaya entonces nos vemos comenzamos vamos a ver voy este bicho donde me pongo yo le voy a darle no duele ni pey use un machete miralo no lo que pasa es que a mi hijo es difícil no te va a cambiar yo ya lleva 38 le dijo a Pei aquí el día para cortar un palo se dieron como 180 un poco hachazos fueron Chugar lo corta igual que usted como? así bien recto te falta mucho niño con todo lo duras hecho Chugar niño piensa que ha habido como que el remo que tiene ya Chugar vaya vamos a ver este vaya Daisy chiquitín la primera pareja petición de la chiquitín de la Daisy y ustedes elijan una pareja retante ustedes pueden ser el seco con la Alejandra si destapado obviamente y aquí si entro yo o entro la Nayeli con Paul la Nayeli con Paul obviamente puede ser la Nayeli con Paul puede ser para la el seco ahorita si para que acabe la pareja el seco la Alejandra puede ser la Abby con la Garza puede ser puede ser el sapo con la Norma puede ser Julio con la Desi puede ser pez con Chugar ah no va mire se siente así grande cuando digo eso puede ser el gordomero con la Jenny puede ser la Jane con tío Foncho ah no va con un nano con un nano sirvió la mesita va obvio vaya entonces a quienes elijan Armando y Daisy ah rápido pues la que pues elijan pues la Nayeli con Paul o el seco con la Alejandra donde esta Paul ah Paul aquí lo necesita la Nayeli vaya obviamente pues obviamente ahorita no ha inspirado el muchacho vaya Paul escucho como el resto Paul así con zapatos le va dar vaya nomas que yo le dijera con zapatos porque no aquí iba a andar ay 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 va más parado Chugar parame la más aquí por abajo aquí como pusieron aquella y por bajo la agarran para que quede bien paradita para mí la muy muy delgada ahí está bien pero bien paradita la quiero gracias vaya no necesita recta pero así de parada de acción delgada así como aquella ahí algo así cabal para mí la espero que sea más viendo para acá mirar a jugar así que ahí está buena y está buena por ahí sí 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 no pero más para acá chile para acá ya este lado chile no no sólo dale vuelta el tubo no para el otro 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 ahí mero y mero entonces la deis y eligió a paul y la nayelio la nueva parejista de la venta al seco y alejandra pero la deis y quería retar a la nayel y paul será porque le ganó a paula está celosa pero está celosa que la norma le ganó al sapo y está derretado a la norma y al sapo vaya dice la deis y que la norma y el sapo vaya vaya hola como bueno pues así lo trata pues vaya entonces está listo chicos otra pareja está listo para quitarse todo por favor para que haría que haría porque va a estar apoyando ustedes allá al fondo y allá no primero que llenar por la botella papá primero que la llene no sólo la mano hacia agarrada porque se va a caer va a caer con la trompa y te va a golpear así que mejor tratar de caer con la mano vaya no me voy a caer en la pelona de la lámpara hey sugar no me voy a caer en la pelona de la lámpara vaya pues no hola vaya está bien vaya comenzamos a la una a la dos y a la tres regresamos siguiente video mire pero todos brutos para que vea cómo son miren miren pero es es que mejor ellos dos y el de jener juntos o sea que bruto miren